¡Ay, fíjate que todas las jotillas que trabajaban en las muñecas nos creíamos! ¿Sí? ¡Las más! ¡Ay, sí! ¿Y cuál fue tu primer acercamiento ya con el medio? Mi primera vez... Con el medio. ¡Con el medio! ¡No te estás acordando! Con el medio, no con el del medio. Mi primera vez fue cuando entré a trabajar a la casita de las muñequitas. ¡Oh, chicas! Soy del clan Muñequita Elizabeth, este... Y ahí ya conocí yo por primera vez... ¿Cómo? Era la televisión porque íbamos al canal, veíamos las cámaras, teníamos el acercamiento con la gente y pues era Botarga, desde chiquilla fui Botarga, entonces... ¿Cuáles estuviste? Estuve primero en las vaqueritas. Ok. Porque ahí cuando entrabas a las muñequitas tenías que ir escalando, ¿verdad? Y escalando, claro. Y las vaqueritas eran como bajas, ¿o qué? Eran las más peor. Las más peor, jale. Las más peor y las más baratas. Y estaba creo que en dos mil trescientos en aquel entonces. ¡Ay, bien caro! Era bien caro, ¿verdad? ¡Oh, muy caro! ¡Qué, Elizabeth! Digo, ¿para los cien bolas que les daban a ustedes? ¡No! ¡Cien no! ¡Cincuenta y cinco! ¿O qué? Yo tenía hasta animaciones que cobraba de que yo de animador, el burro por delante, el personaje y yo de animador, y me acuerdo que lo cobraba como 900 pesos. Bien barato, bueno, no, las vaqueritas valían dos mil trescientos. Y luego entré a Animación Show, que fue un paquete que se inventó la Elizabeth, así, y que le brilló bastante, le brilló porque fue cuando estaban los piratas. Ok. Que estaban los piratas y luego ella dijo, pues, de que se lo queden ellos a que me lo quede yo. Pues mejor acá. Y entonces agarró un mono y una mona y dijo, vístete de todos los shows que yo tengo y vas a ser lo oficial. Y ahí me metieron a mí, Animación Show se llamaba. Y luego rompecabezas, y luego me salí, me fui con Tiempo Mágico, y luego... ¿Y qué haces en Tiempo Mágico? Era Divertibichos, trabajaba con Jazmín López Villarreal, que era mi vecina en el Topo Chico. Y arriba del Topo. Arriba el Topo. Un saludo a todos del Topo. Jazmín, la burrita y Linda, la reina del reggaetón. Linda, la reina del reggaetón. Fíjate que fui candidato a diputado en la elección pasada y me tocaba el Topo. ¡Uy! Y ahí me topé a Linda, la reina del reggaetón. Tampoco. Y ahí también me tocó ver a Jazmín, que iba pasando, que iba a ver a la familia que estaba por allá todavía. Y me dijeron que iban a votar por mí. Yo creo que no, porque perdí a la chingada. Pero pasé por ahí. A mí me gustaría estar en la política alguna vez. De burrita. ¿Tú crees? De burrita. Imagínate. Imagínate para regidora. La burrita para regidora. Imagínate que un día en México llegamos a eso. ¡No! 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 Sí, sí, ahí. Ahora trans y todo en la política. ¡Ah, no! ¡Claro! Pero una botaga no queda. Ahí está la, ¿cómo se llama? La de Colosio. La que está con Colosio. Ah, mi amiga Ana Eugenia. Ana Eugenia, regidora. Y en la Ciudad de México también hay diputadas. Sí, sí, sí. Y ni modo, próximamente yo. ¿Verdad? Pero sin la botarga, ¿cómo te van a conocer? No, así con la botarga. Así con la botarga. Sin la botarga no soy nada. Imagínate en el Congreso. Bien sudada. Puros trajecitos astres. Puros trajecitos astres, sí. Puro traje secretaria. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces estuviste con todo, todo... Todo. Trabajé casi con todos los shows, menos con Belly y Uth. Ahí no, porque no me salían las voces. Era bien complicada. Y se salió la de Pepo. Pero ahí todavía no existía Pepo. Nada más existía Beto, Miguelita, Watches Fears, Watches Fears y Watches Fears. Ok. Y no me salían. Pero todas eran así como... La que menos pagaba era Elizabeth. Ok. Pero ahí tenía seguro, aguinaldo, guau, guau, guau. Y mucho trabajo. Y mucho trabajo. O sea, ganabas en volumen. Ajá. Y cuando te ibas a otro trabajo, pues te pagaban, no sé, 100, 150, pero no tenías ninguna prestación ni nada. Y menos shows. Y menos. Bueno, no, con Marina sí nos iban muy bien. Porque trabajé con Marina. Pues que un tiempo ya fue como muy icónica, ¿no? Sí, teníamos mucho trabajo y una vez decíamos como ya no queremos más. Pero pues... Era cuando el ándale cochino. El pesito, sí, era el ándale cochino, el no pares de reír y todo eso. Ahí estaba Will, que era la voz de... Estuve con Will, estuvo también Ángel Guerrero, que ahora es la malandrina, ¿verdad? Ok. ¿Y quién más estaba? Jasmín. Jasmín. Roger. Yo trabajé un tiempo ahí. Y definitivamente esa parte de ser choceros, piñateros, te da un chingo de tablas. ¡Claro! De hecho, por ejemplo, yo justamente hace poquito en el podcast del momento, vaya a seguirnos, este, tuvimos como invitada de a Muñequita Elizabeth. Y de hecho yo le mencionaba y le decía que porque con ella también llega a hacer casting y yo le decía jugando, ¿verdad? Según yo le reclamaba de que, ay, nunca me aceptaste, nunca me aceptaste. Pero justo yo quería entrar y yo quería lograr entrar a ese tipo de shows por lo que ahorita dice este Burrita, que pues al final de cuentas ellos tenían la exposición, o ¿cómo se dice? No, la experiencia. La experiencia. De vivir, sí, como un artista, porque pues iban al canal, grababan. Entonces, por ejemplo, yo que estaba en el salón ahí, pues yo era el animador de ahí y yo veía cómo se cambiaba, o sea, yo veía cómo cambiaba el aura de la gente cuando llegaba a show como el de ellos, porque pues los niños eran como solos de la televisión. Entonces yo salía a hacer mi showcito y los niños eran, ah, pues es el showcito y llama la atención el chavito, pero no tenía como de que, ay, es el que sale en la tele, es el que sale en la tele. Este, y creo que pues. Que en ese entonces te daba un estatus salir en la televisión. ¡Claro! ¡Claro! Fíjate que todas las cotillas que trabajaban en las muñecas nos creíamos. Sí. ¡Las más! Ay, sí, y a los que trabajábamos en los salones nos ningoneaban. Y luego ellos nos trataban mal y nos daban agua o refresco o comida. O no, pero por ejemplo, yo no era de los que servía y así, pues yo siempre fui animador más, verra. Pero si teníamos algo los animadores que lo aceptó, que yo también lo hacía. Iba a los shows de la tele, pero lo hacíamos no para posar. En realidad, yo creo que lo hacíamos no para ver si ustedes volteaban a vernos, porque pues muchos sí queríamos trabajar allá, la neta. Entonces, por ejemplo, regularmente en los salones de piezas infantiles era el show, terminaba el show y era la piñata. Cuando en los salones contrataban al show como ellos que eran de la tele, pues yo no hacía show, pero yo sí iba al salón porque yo tenía que conducir la piñata y ese pedo. Entonces, apenas terminaban ellos el show y yo de pedo traba el micrófono. Y yo de que a ver y todo para que me escucharan. Esperando a ver si te decían. Oye, 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 ¿quién es trabajo? O sabes? No lo íbamos a hacer. No, de hecho, hace poquito que te digo que su Elizabeth aceptó esta perra que ellos decían. No, vamos a meter a nuestro amigo. Y por eso. Y como yo nunca tuve amigos ahí. Eso ha sido toda la vida y en todo lugar. Y no lo metí yo. ¿Cuánto más de piñatas que te aventaste hace una semana? Ay, yo creo que fue con Marina. Sí, fue con Marina. Y yo creo que ha sido en Navidad. ¿Pero cuánto hace una semana? Pues te estoy hablando que échate que a lo mejor, no sé, unas fin de semana, aviéntate unas seis, doce, veintiuno, como unas treinta. ¡A la madre! Más o menos. Que era cuando ibas a hacer todas esas ondas de la Navidad, de las posadas. Las posadas. Porque ibas en la mañana a los kinders y luego en la tarde a las empresas y en la noche aviéntate piñatas de la niña que cumple años a las seis. A lo que voy a decir eso, con treinta en una semana, la experiencia que vas agarrando se va a tener. No, yo no te aprendí a trabajar bajo, o sea. Bajo presión. Bajo presión y rápido fue con Marina de la Garza. Porque ahí era, sales, te bailabas la coreografía que tenías que bailar bien, porque si no la señora se le metía en chambuco. Y de verdad, de hecho yo justo logré entrar a su show, porque aparte en los shows, verdad, es como entras, por ejemplo, en Muñequita si entrabas, creo, el ya estar con Ana Celia era el éxito. Y pues allá si estabas con Marina, eras guau. Y a mí una vez mis amigos, porque ahí logré entrar porque ya tenía amigos, noches perros. Fue porque un día mi amigo Ángel Guerrero, que es de las malandrinas, me dijo, hoy ocupamos a alguien que cobra al monkey. Y yo de que, ah, pues voy y les ayudo. Entonces llegué y de que aprendiste la coreografía. Siempre me ha gustado bailar. Marina vio cómo me aprendí la coreografía en ese momento, así. Y me dejaron directo al grupo de Marina, pero si era una chinga el show de esa mujer. Sí, que tenías que cambiar rapidísimo. Y aparte, pues tenías que salir en excelencia, como le llaman. Y ahí fue donde yo aprendí a trabajar de que tanto en el show como a la hora del show es guarda la escenografía, guarda las botargas, acomoda 13 botargas en una camioneta que no sé cómo les íbamos, pero lo lograban. Pero entraban todos. Pero diles lo que hacía. No nada más digas eso. Es que hay botargas complicadas. Y si entraba el nuevo, estos perros, por ejemplo, tenía un gusano Marina. Y me acuerdo que cuando yo fui, a mí me metían ese pinche gusano. Ah, sí, es de Ney. O sea, el más nuevo va, hace más monos y hace más trabajo. Es una cadena, es la cadena del depredador. Pero aparte, o sea, es que es una mafia. No, son una mafia. Y qué experiencias en los shows. O sea, por ejemplo, yo ya era drag para cuando entré ahí y yo ya tenía taconcitos, peluques, así. Entonces Marina, pues tiene el personaje este de la marimba. Yo me llevaba a mis joterías y la mujer nos dejaba poner. Sí, hubo un momento donde ya se le faltó mucho el respeto. Saludos a Marina. Un saludo 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 a Marina. Gracias.